¡Suscríbete al canal! La investigación de la ONU en el informe La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias, registra cómo aumentó el número de feminicidios ocurriendo ya fuera del espacio privado o familiar en los estados más afectados por el conflicto. Este estudio destaca también el aumento en el uso de armas de fuego para cometer los feminicidios. En este drama tuvo que ver Mr. Buena Onda Obama y el operativo Rápido y Furioso con el que se inundó el país de armas. Aunque las series y películas sobre el narcotráfico lo normalicen, esto no es normal. En la realidad, las mujeres fueron tratadas como propiedad o botín de los bandos, escalando la violencia letal contra ellas, jóvenes en su mayoría. Aumentó también el delito de desaparición forzada con una cifra al 2023 de casi 30 mil mujeres y jovencitas, sin contar a las migrantes que, según informe del Centro Pro, podrían ser víctimas de trata de personas por parte del crimen organizado. En Estados Unidos, se acusó al superpolicía de Fox y Calderón de crear su propio minicártel. En México, miles de familias acusan la ausencia de sus hijas, sus hermanas, sus jóvenes madres. No las dejemos de lado, pues todo feminicidio o desaparición es intolerable. Muestra de la persistente impunidad. Y aquí hay que cuestionarnos. ¿Se vale otorgar perdones ajenos a los políticos o a los criminales? ¿Se vale señalar a las madres y familias que buscan justicia? ¿Cuánto nos indigna la violencia material y simbólica contra las mujeres en esta llamada guerra? No las olvidemos. Chaito.